En mi afán por innovar Nada de lo que probaba, nada me representaba Ni mostraba lo que soy Y fue por primera vez que se me ocurrió una idea De esa cuncia charanquera Que, 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 que llegó para quedarme y bailar La cuncia charanquera, goza la noche entera Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo la cadera Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta Ven y baila, la cuncia charanquera, goza la noche entera Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo la cadera Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta Lo bailan los pibes allá en la esquina Pisando las flores de la vecina Lo bailan los pibes alborotados En el jardín los tres reyes magos Y lo mantiendo bien apretado Allá en el centro de jubilados Ven y baila, la cuncia charanquera Ven y baila, goza la noche entera Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo la cadera Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta Ven y baila, la cuncia charanquera Ven y baila, goza la noche entera Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo la cadera Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta Ven y baila, la cuncia charanquera Ven y baila, goza la noche entera Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo la cadera Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta